Les habla Juan Pablo García, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, dirigente político de 20 Venezuela, hoy en el exilio forzado, perseguido por el régimen criminal que encabeza Nicolás Maduro. En mi país, en nuestro país, se instaló una tiranía hace 22 años. Tiranía esta que ha cometido miles de crímenes de lesa humanidad y hoy pretende perpetuarse en el poder eternamente. Los venezolanos tenemos que evitar, tenemos que evitarlo. Y para eso es necesario urgentemente la renovación del liderazgo opositor en Venezuela. Porque solo así podremos ejecutar las estrategias necesarias para expulsar definitivamente a la tiranía del poder. En 20 Venezuela estamos haciendo todo lo necesario para que esta renovación se dé. Por eso, contamos con el ciudadano, es decir, contamos contigo. Viva 20 Venezuela, viva Venezuela libre.